Esta es Radio Tribuna, Radio Tribuna, la radio de todos, transmitiendo directamente desde Nueva York, Estados Unidos. www.tribunaabierta.info Hola querida tía Francis, que está ahí en Radio Tribuna comentando desde muy temprano la programación gigante de Navidad aquí Radio Itapirú, desde Ciudad de Neste Alto, Paraná, no sé si me escuchaste a Francis, el gusto, muy buenas noches. Muy buenas noches Hugo Ricardo, pero claro que te escucho y te escucho pero maravillosamente bien. ¡Qué gusto, qué gusto, qué gusto estar tan lejos y tan cerca a la vez! ¡Qué maravilla! Un fuerte abrazo para todo el Alto Paraná, que amo tanto y que siempre recuerdo y que va a estar siempre y por siempre y para siempre en mi corazón. ¿Cómo lo están pasando ustedes, mis amores? Pero muy bien, muy bien tía Francis, aquí junto a Francisco Fernández, mi compañero, en la noche de hoy está Camilo en consola y por supuesto una inmensa audiencia que nos acompañan a través de las dos frecuencias de la radio, 96.1 FM, 660 amplitud con unada en las plataformas digitales de la radio. Muchísima gente a esta hora conectada. Tía Francis, tenemos acá una temperatura de 27, 28 grados aproximadamente. Hoy marcó 33 grados la temperatura máxima en esta parte del país. Y me comentaba en privado que la otra cara de la moneda, el otro extremo ustedes viven en este momento en los Estados Unidos, específicamente en New Jersey. Bueno, nosotros estamos en New York, estamos un poquito alejados. En New York estamos, sí. Así es que de verdad es totalmente lo opuesto. Estamos con varios grados bajo cero en estos momentos, con mucho frío. A la mañana temprano teníamos aproximadamente 13 grados bajo cero. Y era mucha, la temperatura baja para salir por las calles, hacer nuestras compras. Mucha gente, por el trabajo y por responsabilidades que tienen, pues dejan todo para última hora. Y bueno, este tiempo nos jugó una mala pasada. Así es que tuvimos que rebuscarnos lo que teníamos en el congelador. Y por allí, para poder preparar una cenita de Navidad, estábamos hablando con unas amigas. Decían, mirá, yo no sabía que tenía pavo en el congelador desde hace tanto tiempo. Pues hoy me lo voy a comer porque no puedo ir. 13 grados bajo cero, muchísimo frío. Imagínate, 3 grados y se congela todo en tu heladera. Imagínate 13 grados. Nosotros aquí, vos sabés muy bien, en esta zona últimamente no tenemos temperatura baja. Hace muchísimo tiempo que la temperatura, nuestra temperatura baja, que este año fue de cuánto, de 4 grados, de 4 grados, 5 grados. Es lo que sentimos. Y con todo eso casi nos congelamos porque no estamos acostumbrados. Por supuesto, estamos en tierra tropical y el clima es muy tropical. Estamos acostumbrados al calor, tía Francis. Pero, ay, 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 mamá mía. Yo no aguantaría 13 grados bajo cero, mamá mía. Yo hice una prueba, puse un vaso de agua afuera, ¿verdad? Y fui a hacer algunas cositas por ahí. Cuando me di la vuelta, estaba totalmente congelado. Y eso es lo que ocurre cuando bajan las temperaturas a ese punto en que es peligroso porque se te secan los ojos, tu respiración se hace difícil, etcétera, etcétera. En fin, mi querido, mi querido, mi querido Hugo Ricardo y toda la gente hermosa, Francisco y Camilo. Aquí estamos con luces, con colores, con alegría, con mucha gente disfrutando de esta noche buena, mañana Navidad, esperando la venida de nuestro niño Dios. Quiero ponerte en comunicación, Hugo Ricardo, con Costa Rica. Tenemos en la otra línea, le tengo a Alondra Gutiérrez, que es escritora, es poeta, es cantoautora, es cantante, es actriz, actuó en películas, es una luchadora por los derechos humanos. Es una mujer que ama la vida y ama a toda la gente del mundo y da su vida por ello. Y también a su padre, que es una persona que, a la par que Alondra, está permanentemente ayudando a los demás. Desde Costa Rica, Hugo Ricardo, audiencia de Radio Itapirú. Les saluda Alondra Gutiérrez. Alondra, bienvenida al programa. Estamos en duplex con Radio Itapirú, de Ciudad del Este, Alto Paraná, Paraguay. Fuerte, fuerte ese saludo, querida Tia Francis, como todo el mundo te dice cariñosamente, a nuestra amada Francisca Segovia, gran periodista, humanista, escritora. Es un honor estar en la Radio Itapirú y estar contigo también en la Radio Tribuna de Nueva York para el mundo. Esa enorme audiencia que siempre te sigue y que está esperando siempre una noticia, una palabra de aliento, una palabra nueva. Y eso es lo que tenemos aquí en Costa Rica en esta noche. Una palabra de bendición y primero que todo, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos allá por la radio? Y ese saludo ardiente de nuestro corazón a víspera de Navidad. Gracias, Alondra. Voy a ponerte en comunicación con Hugo Ricardo, que está allá a miles de kilómetros de aquí, pero que nos está escuchando y que está compartiendo un pedacito de este frío aquí en Estados Unidos y específicamente en la costa este de Nueva York y allá por Costa Rica. Hugo Ricardo, te escucha, Alondra. Qué gusto poder saludarte, Alondra, aquí desde la triple frontera. Estamos en Brasil, Argentina y Paraguay. Este lugar maravilloso que nos presenta el mundo, la triple frontera. Estamos en Ciudad del Este, aquí capital departamental del décimo departamento en Paraguay. Alto Paraná, por supuesto. Y qué alegría poder saludar a una persona de Costa Rica, a los ticos que recientemente nos hicieron vibrar en la Copa del Mundo, en Qatar, por supuesto. Y saludarte, Alondra, desde la distancia, enviarte un fuerte abrazo, por supuesto, y entrelazar nuestras voces me parece algo fantástico. La magia de la comunicación nos da esta posibilidad, Alondra. Muchísimas gracias, es un honor para mí compartir con tu persona y con tu enorme audiencia también. Y bueno, contarles un poquito de lo que a esta víspera de Navidad hemos estado haciendo y que hemos tenido todo el apoyo de la Radio Tribuna de Nueva York con nuestra querida tía Francis en todo el apoyo de difusión que nos ha brindado y logramos llegar a la meta de ayudar 1.500 niños en extrema pobreza, en necesidad indígena, niños con cáncer, niños huérfanos, y poder llevar una sonrisa en Navidad, como se llama este Ministerio Sonrisas en Navidad, para estos niños que un juguete les alegra la vida, una cena, una ropita, unos zapatos, y es recordarle a toda esa magia que hay en el mundo, a todas esas personas que hace más de 2.000 años es el niño Jesús que nació en Belén. Ese hombre, esa divinidad que tomando forma humana vino a enseñarnos cosas muy importantes, querido Ricardo, y es que ese hombre, nuestro niño Jesús convertido en hombre, nuestro Dios brillante, hermoso, lleno de amor, nos vino a enseñar algo maravilloso, a dejar de un lado los odios, los rencores, las hipocresías, y en el transitar del desierto por el que él pasó, nos enseñó a fluir con gotas de amor, con gotas de fe, con gotas de esperanza, y ha hecho una transformación en las vidas, en los corazones, para que tengamos una perspectiva diferente de la Navidad, y podamos de ahora en adelante, aquellos que abrimos la mente, la conciencia crística, tener una noción diferente de la Navidad, y saber que Navidad es todos los días, y que Navidad es amor, es amar, es entregarse. ¿Qué te parece, Hugo Ricardo? ¿Qué te parece? ¿Cómo habla esta mujer? ¡Dios mío! Una maravilla, una maravilla, y se nota que es muy espiritualista, se nota que eso transmite una paz interior, que es lo que hoy el mundo cristiano, porque hoy celebramos la Nochebuena, mañana la Navidad, en Nacimiento del Salvador del Mundo, yo soy un devoto del Divino Niño Jesús, y estoy acá, tengo en mi mesa un montón de material, acerca del Divino Niño Jesús, porque tenemos aquí en Ciudad de Leyes de la Fundación Divino Niño Jesús, su obra de amor se extiende en todo el mundo, en Colombia es muy fuerte, en otros países del mundo también, pero acá tenemos también, esta obra de amor del Divino Niño Jesús, con la Fundación que da una posibilidad a más de 600 niños carenciados, que puedan ir a la escuela sin pagar absolutamente nada, al colegio también en horario nocturno, y hoy, hoy día, se ha hecho una distribución impresionante de pan dulce, de víveres, para los niños carenciados de esta parte del país, a través del trabajo de muchos servidores, que son devotos del Divino Niño Jesús, y fue algo fantástico, algo muy lindo que se pudo observar, la alegría y la sonrisa del niño, aquel niño que no puede recibir hoy una canasta de Navidad, hoy pudo recibir su pan dulce, hoy pudo recibir también su pequeña canasta de Navidad, gracias a ese trabajo, a esa obra de amor de esta fundación, que se llama Divino Niño Jesús, y que lo tenemos aquí, en Ciudad de Leite, mi querida tía Francis, y Alondra Gutiérrez Costa Rica. Bueno, Hugo Ricardo, ahora quiero saludarle al papá de Alondra Gutiérrez, que también es una persona, que está permanentemente trabajando, por los demás, y secundando la labor artística, cultural y filantrópica, de Alondra Gutiérrez. Él también está en Costa Rica, en estos momentos, en donde, en vez de sentarse y compartir, ya con toda su familia y su gente, se tomaron estos minutos, para estar con nosotros aquí, en Radio Tribuna, y a la vez, con Radio Itapirú, allá en el Alto Paraná, mi querido Alto Paraná, que siempre recuerdo. Buenas noches, Isis, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, aquí estamos muy bien, en Costa Rica, con una temperatura, más o menos, 17 grados, sobre cero, estamos felices compartiendo, y un saludo, para toda la audiencia mundial, y esperando, que, en todos los corazones, en todos aquellos y aquellas, que confiamos en un Dios, y esperamos en Él, pues ofrecerle, nuestro corazón, que es lo que Él quiere, para nacer allí, para darnos su calor, su amor, y su bendición, desde lo alto. Así es que, esta bendición, que Dios nos da, la compartimos, y que sea, para todo el mundo, para ustedes, para los que luchan, los que están trabajando, como ustedes, en este momento, y, aún más, por aquellas personas, que están sufriendo, por los enfermos, por los niños, abandonados, o ancianos, por todas esas personas, más necesitadas, es que debe ser nuestro mensaje, y recordación, en un día tan importante, de Nochebuena, como lo es hoy, así es que estamos aquí, desde Costa Rica, deseando lo mejor, para el mundo, y para ustedes. Muchas gracias, Isis, muy amable, bueno, quiero dejarle en libertad, ya a Alondra, y a Isis, para que vayan, y compartan con sus familiares, y nosotros podemos seguir, unos minutitos más, contigo Ricardo, si te parece bien. En Alondra, te despedimos, con un fuerte abrazo, y un, tus palabras finales, para toda la audiencia, de Radio Tribuna, que en estos momentos, está llegando, a 33 países, y 23, mira, 23 y 23, 23 países, y 23 estados, de la Unión Americana, así que tu saludo, también, para la gente, del Alto Paraná, Radio Itapirú, Radio Tribuna, y otras, la radio, RBC, que también está, en retransmisión, con nosotros, con el profesor, Valentín Gómez de la Fuente. Claro que sí, mis palabras finales, desearle, una feliz noche buena, una feliz navidad, un próspero año nuevo, a todos ustedes, gracias por la oportunidad, y quiero agradecer, si me permites, a mis managers, de mi padre, agradecer también, al periodista Marco Leandro, mi hermano, agradecer a Gus Quiroz, desde Lima, Perú, que siempre está conectado, a tus programas, agradecerle, a todas esas personas, maravillosas, que nos apoyan, día a día, para seguir el camino, a mis colaboradores, y bueno, yo de la mejor manera, que lo sé decir, es con un verso, para cerrar, diciendo, y ya que, este agradable, caballero humanista, nos ha dado, esa apertura, para el divino niño, que aquí también, es muy amado, y venerado, decir, divino niño, de cúspide, de luce, brillante, infragante, esencia de aroma, que mitiga el ansia, y el hambre, aquí, que creces, entre nubes, de esquelas, de las almas, que abriendo las conciencias, te abrazan, como no arrodillarse, y poner flores, a tus pies, conscientes, que ellas marchitarían, pues no podrían, competir, con tu belleza, que es eterna, cual los siglos, cual los años, déjame así expresarte, en un verso mínimo, que no alcanza, tu grandeza, decir, hay que sembrar, en navidad, hay que sembrar, en navidad, felicidades, los amo, felicidades, muchas gracias, muy amables, pero que maravilla, pero que gusto, y que satisfacción, conversar, con grandes artistas, de la vida, porque más que artistas, de las plateas, y del público, son artistas, de la vida, que alegran los corazones, de aquellos, que están entristecidos, Alondra Gutiérrez, Isis Gutiérrez, me aprecio, mi satisfacción, mil felicidades, que el niño Dios, les traiga salud, alegría y prosperidad, y que sigamos siempre unidos, en esa enorme cadena, de hermandad, alrededor de este globo terráqueo, hasta muy pronto, hasta pronto, hasta pronto, que maravilla Ricardo, que gusto, te toca el corazón, este tipo de gente, totalmente, te toca, las fibras íntimas, del corazón, por supuesto, y a Francis, no hay ninguna duda, quiero comentar, contigo, y la gran audiencia, por supuesto, la historia, del padre, Juan del Rizo, 1882, llegó a Bogotá, Colombia, y estuvo, y fue, un hombre, incansable, en propagar, la devoción, al divino niño Jesús, fue el que, construyó, el primer templo, del 20 de julio, y obtuvo, del divino niño Jesús, incontables milagros, en favor, de sus devotos, era un barrio, según cuentan, los propios colombianos, un barrio, marginado, prácticamente, el 20 de julio, hoy día, es uno de los barrios, más hermosos, que tiene, Bogotá, el 20 de julio, y por supuesto, el 20 de julio, se festeja, es como, aquí, para hacer una comparación, el 8 de diciembre, como la gente, va a Cacupé, masivamente, a visitar, a nuestra madre, la virgencita azul, de Cacupé, así se vive, el 20 de julio, en Colombia, los devotos, del divino niño Jesús, o sea, que hay una devoción, muy fuerte, del divino niño Jesús, en todo el mundo, y acá nos queda, nos quedamos, atrás, en ese sentido, tía Francis, que maravilla, tía Francis, me gustaría, como me gustaría, que Samir Sánchez, pueda llamar, en este momento, si está en sintonía, un pedazo de tu ser, está aquí, como siempre, un gran amigo, compartimos, y su papá, el profe Francisco, se va a la tía Francis, que tal, como estás, que placer saludarte, y bueno, algo me decía eso, porque yo me acuerdo, de ella, cierto, pero ahí, cuando vos hablaste, Samir, lo relacioné, pero muy rápidamente, con una persona, muy, muy afable, también lo de Samir, una persona mía, con quien compartimos, y en realidad, imagínate, la cantidad de distancia, que lo separa, de tu hijo, y que muchas veces, por situaciones, de la vida, de repente, uno no puede, dar ese abrazo, abrir el alma, mi querida. Ay, qué gusto escucharte, Francisco, gracias por tus palabras, somos tocallos, y de verdad, sí, mi corazoncito, el amor de mi vida, mi hijo primogénito, mi, como yo le digo siempre, mi chanchito, cuando estamos comiendo los dos, lo comemos hasta que, me dice, mamá, este es el momento, que tenemos que gozar, esta comida tan rica, porque vos no estás, cuando nos sentamos, a comer, boribori, hace dos semanas, estuve por Paraguay, como tipo relámpago, tipo visita de médico, estuve por Ciudad del Este, estuve con mi hijo, lo abracé, lo besé, lo mime, lo quise, le tenía, es tan grande, que ya no lo puedo sentar, a mi regazo, pero es el amor de mi vida, de verdad, mi hijo primogénito, un ejemplo, de hombre paraguayo, un muchacho, con mucho talento, abogado, periodista, es un hombre, que busca, permanentemente, la verdad, y me encanta, de verdad, él, es lo que yo diría, el regalo, que Dios me dio, que sigue, que sigue, plantando su semillita, ahí en el Alto Paraná, yo sé que en estos momentos, él está cocinando, posiblemente, porque iba a preparar, no sé, un pescado, a la parrilla, por eso no está todavía en sintonía, me escribió recién, y me dijo, mamita, enseguida voy a estar contigo, estoy preparando el pescado, para esta noche, de, de Navidad, así es que, posiblemente, no se comunique ahora mismo, pero lo va a hacer, más tarde, te agradezco tus palabras, yo los recuerdo, vagamente ya, porque pasaron tantos años, desde que estuve, por allí, en forma presencial, pero siempre, les hice un seguimiento, a través de Radio Itapirú, que es mi casa, y que es una casa, que amo, y que siempre llevo, muy guardadita, en el corazón, y toda esa audiencia, extraordinaria, que tiene Radio Itapirú, de gente noble, de gente honesta, de gente trabajadora, de gente capaz, una audiencia, que construye, con trabajo limpio, honesto, y puro, lo que es, el Alto Paraná, y es un orgullo, que tengan ese tipo, de audiencia, así es que, les saludo a ustedes, con todo mi afecto, aquí, desde Radio Tribuna, desde este programa, gigante de Navidad, que inició a las seis, y va a terminar a la una de la mañana, hora de Nueva York, que serían, en este caso, las veinte horas de ustedes, y las tres de la mañana, de Paraguay, y bueno, con una audiencia, pero que en estos momentos están, puse todo en silencio los teléfonos, pero están reventando de mensajes, tanto para ustedes, como para toda la gente, que va participando, quiero también aprovechar, mis amores, y dejarle mi saludo, mi abrazo, y mi afecto, a la familia Aranda, al licenciado, Fabián Aranda, que es el director de la radio, a Noche Aranda, a Antonio Aranda, a todos los hermanos Aranda allí, que son mi familia, y que los quiero muchísimo, y a Noche, muy en especial, un beso enorme, mi hermana del alma, nunca te olvido, y en cada invierno, crudo, quiero que sepas, que siempre uso, esa mantilla de crochet, que hiciste a mano, y que siempre te recuerdo, ese es el mensaje, que le dejo a Noche Aranda, y para ustedes, mis amores, mi respeto, grandes profesionales, gente joven, y gente que va abriendo camino, en la comunicación del Paraguay, un fuerte abrazo, aquí, desde Radio Tribuna, la radio de todos, y estamos a las órdenes, Muchísimas gracias, en la distancia, le vamos, una, imaginariamente, una copa, para brindar contigo, esta noche buena, y el nacimiento del niño Dios, y una feliz, Navidad, y un pronto año, nuevo, por supuesto, también, el 31, vamos a estar de vuelta, por ahí, si, si vas a estar, en algún programa, desde luego, se va a repetir, estos días, tía Francis, vos sabés, que yo tengo, un recuerdo muy lindo, cuando fuimos, a trabajar, en una oportunidad, en la basílica, en el santuario mayor, de la virgencita azul, de Cacupé, nunca voy a olvidar, con tía Francis, siempre, una, una genia, una capa, una señora, una maestra, dentro de lo que es, la comunicación, una periodista, excepcional, y, yo era todavía, un, un chiquilín, un caras sucia, y aprendí muchísimo, por supuesto, con ella, y con todo su equipo, y siempre hemos, aprendido contigo, por eso, el, el abrazo sincero, en la distancia, a través de estas dos ondas, y, gracias por este contacto, mi querida Francis, esto se va a repetir, seguramente, feliz nochebuena, feliz navidad, para vos, y toda tu hermosa audiencia, aquí desde Paraguay. Muchas gracias, para ustedes, mi respeto, mi saludo, a toda esa audiencia, extraordinaria, y que cuando suenen las campanas, anunciando el nacimiento, de nuestro niño Dios, se renueve, en todos los corazones del mundo, y en los de ustedes, muy en particular, la esperanza, la fe, y las ganas de vivir, con alegría, y con entrega, hacia nuestros semejantes, cuando damos algo, y damos de corazón, Dios está mirando, Dios escucha, y Dios anota, y ese pedacito de algo, de lo poco que tenemos, cuando damos y compartimos, el Señor lo multiplica, muchísimo más, así es que siempre demos, demos con amor, y demos con entrega, un fuerte abrazo, para ustedes, que el Señor los bendiga, feliz navidad, y hasta muy pronto, vamos a estar nuevamente, con otro programa gigante, aquí en Año Nuevo, así es que vamos a seguir, en comunicación, muchas gracias, muy amable, muy amable, así estábamos, conversando, con la gente hermosa, con la gente hermosa, de Radio Itapirú, del Alto Paraná, Esta es Radio Tribuna, Radio Tribuna, la radio de todos, transmitiendo directamente, desde Nueva York, Estados Unidos, www.tribunaabierta.info